Bienvenidos nuevamente a Quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis Roldán y hoy seré tu guía durante todo este descubrimiento. En esta ocasión vamos a estar conversando un poco acerca de qué significa soñar con orugas de cualquier color y tamaño. Pero no podemos comenzar sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a estar dejando un enlace directo el cual te brindará mucha más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¿Sabías que soñar con orugas de colores puede ser una señal de cambios significativos en tu vida? Este tipo de sueño se interpreta como una representación de la transformación que estás experimentando, ya sea en el ámbito familiar o laboral. Pero eso no es todo. Existen distintas interpretaciones de este sueño que te interesarán. En esta ocasión te contaremos todo lo que necesitas saber sobre este fascinante tema. Las orugas son larvas que pasan por un proceso de desarrollo para llegar a ser mariposas. Esto sucede en la vida real, pero simbólicamente en un sueño implica pasar por un momento de renovación, tal y como un nuevo nacimiento en tu vida que se irá formando desde la oruga hasta llegar a ser una hermosa mariposa. Las orugas de colores representan la transformación de las diferentes etapas de tu vida. Todo será como un proceso natural. Solo faltará de tu voluntad para lograr esa gran renovación. Es momento de darle paso a ese nuevo ciclo en tu vida, dejando atrás lo viejo. Ahora, siendo un poco más específicos con el color, comenzaremos con la interpretación de soñar con orugas rojas. Este sueño no es muy común. Estos insectos te dan un mensaje sobre cambios importantes en tu vida, mientras que el color rojo simboliza la alegría, vitalidad y pasión, además de la energía para realizar esta metamorfosis. Las tonalidades rojas representan el amor, trayendo de esta forma mucha felicidad. De esta manera, soñar con orugas rojas significa que vendrán grandes cambios en tu parte sentimental, una evolución en tu relación amorosa con tu pareja, familia, hijos o si estabas planeando un embarazo. Si se trata de orugas de color azul, recordemos principalmente que este color simboliza el equilibrio emocional y la conexión con tu propia alma. Simbólicamente, este sueño traerá grandes cambios positivos para tu vida y, sobre todo, te hará sentir un gran bienestar espiritual y podrás descansar, ya que te encontrarás con un equilibrio emocional perfecto. Por otra parte, soñar con orugas amarillas simboliza la pureza del alma. Este es un color que atrae energía. Solo debes tener cuidado con la gente que te rodea porque puede existir celos y egoísmo de su parte. Esto te puede traer algunos momentos desagradables. En este aspecto, debes ser precavido, estar atento con los compañeros de trabajo, amigos o toda persona a tu alrededor, porque puede haber ciertas traiciones. Ya que este es un color muy alegre y vibrante, también puede llegar a simbolizar que en tu desarrollo personal los cambios van a surgir con suficiente fuerza y vitalidad para así convertirse en una gran felicidad que ni siquiera podrás creer. Serán momentos de luz, así como el brillo y claridad que representa el amarillo. En caso de que estos animales se presenten en tus sueños en un color verde, su simbología tiene que ver con que van a haber cambios y aventuras. El color verde representa una fuente de energía, se asocia con la esperanza, la renovación y la fertilidad, por lo que podría interpretarse que este cambio es positivo y traerá buenos resultados a largo plazo. Si hablamos de orugas negras, debes saber que esto te puede traer grandes pérdidas económicas. Así que sin duda alguna, este no es un buen momento para hacer negocios ni nuevas inversiones. Sin embargo, este tipo de sueño también puede llegar a representar nuevas oportunidades, solo que el color negro de la oruga te estará indicando que estas no serán del todo confiables, así que debes estar muy atento con las próximas decisiones que tomes. Otro aspecto que puede resultar relevante de este sueño, además del color, es si las orugas llegan a picarte o no, ya que si lo hacen, simboliza que necesitas organizar algunos pensamientos. Puede que hayas olvidado algunas cosas importantes, como compartir con la familia y la pareja, o tal vez abandonaste aspectos importantes en tu vida que necesitas comenzar a retomar. Hasta aquí ha llegado la interpretación del día de hoy. Recuerda que vendrán cambios a tu vida y debes prepararte porque serán cosas muy buenas. Si tienes alguna duda, déjamelo saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestros sueños. Hasta la próxima.